Los saludamos amigas y amigos de Canal UCF Este medio televisivo que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y pues es un momento como para pensar que a orillas del Támesis Que es un río que corta la ciudad de Londres Que por cierto era un río muy contaminado y ahora estaba bastante limpio La primavera debe haber llegado y en los parques de Londres Y en otros lugares de la ciudad debe haber señales de la primavera En Bruselas debe haber muchas flores porque esa zona de Europa se llena de flores muy lindas En el periodo previo a la Semana Santa y en esos días De manera que la naturaleza empieza a ponerse jovial Y en estos momentos uno podría pensar que si la naturaleza es tan jovial Que por qué preocuparse y yo creo que si hay por lo menos potencialmente temas de los que preocuparse Hace básicamente dos años Los ciudadanos de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte tomaron una decisión Por la mayoría ajustadísima pero igual mayoría De un poco ir contra la historia El mundo de alguna manera se ha construido puentes Hay algunos gobernantes que les llama la atención construir muros Pero en general la historia ha ido hacia la construcción de puentes Y los británicos, sobre todo los británicos mayores parece Los jóvenes no fueron muchos de ellos a votar Y los viejos pensaban que el canal de la mancha Que es lo que separa a las islas británicas de Europa Correspondía a una muralla Y a esa muralla se le llama Brecht Sobre ese tema volvemos a tener el privilegio y el placer de tener A don José Rafael Grenes Yo creo que para ahora El invitado más frecuente de este programa El otro día un ex ministro de Hacienda Y ex ministro de Relaciones Exteriores Alegó que él ha sido mucho invitado aquí Pero no compite Don José Rafael Grenes hablará de ese tema Nos hará el favor de hablar de ese tema Una vez que el canal nos invite a que don José Rafael hable Una promesa es deuda Y yo les prometí que don José Rafael nos va a hablar sobre el Brexit Y tal vez la primera cosa Don José Rafael es qué quiere decir Brexit Porque la palabra se ha vuelto En titulares de la parte financiera de los diarios Y a veces en primera página sale Pero no necesariamente se sabe qué quiere decir Bueno, primero que todo, de nuevo muchas gracias por la invitación Siempre es muy agradable venir a discutir acá Los temas que usted nos propone en el ámbito económico Hoy el tema es un tema, digamos, cercano a mi corazón Porque pese a que usted sabe que yo soy ingeniero agrónomo Y me ha tocado desempeñarme profesionalmente En el campo de las finanzas Mi maestría es en comercio internacional O sea, para decir que de alguna forma Este tema pues me recuerda Cuando estaba estudiando yo en la universidad Acerca de todas las maravillas Que la integración en los mercados internacionales trae Y las ventajas que se conlleva para una economía Contrario Bueno, vamos a ver Tema que es central al debate de lo que es Brexit Y usted le pregunta a la primera ministra británica ¿Qué es Brexit? Ella lo que dice es Brexit is Brexit ¿Verdad? Nada más Pasó repitiendo esa línea La criticaban de que era muy cuadrada Y que cuando le dijeron que eso es lo que tenía que decir No decía absolutamente nada más Bueno, es parte del problema En realidad Brexit hace referencia a la decisión Que toman las islas británicas Por eso British Isles De abandonar su participación en la Unión Europea Salirse, por así decirlo, de la Unión Y de ahí las palabras en inglés British Exit El famoso Brexit Esta decisión la toman los ciudadanos de Gran Bretaña De una manera casi accidental Estaba leyendo un poco de antecedentes para el programa Y resulta que ellos que se unieron en aquel momento La Comunidad Europea en 1932 Ya en 1935 habían tenido el primer refrendo A ver si se mantenían o no Como parte de la Comunidad Como parte de la Comunidad Hay que recordar también Que los británicos tampoco adoptaron la moneda El euro Sino que siguieron manteniendo la Libra La Libra esterlina Y siempre tuvieron muchísima resistencia A participar dentro del espíritu integracionista Que inspira la formación de la Unión Europea De hecho hay un famoso programa inglés Que se llamaba Yes Minister A donde hacían un chiste Hacían un chiste de por qué los ingleses Habían aceptado ser parte de la Unión Europea Entonces el funcionario de servicio civil Que había estado durante todo el proceso Le dice al primer ministro ¿Por qué nos oponemos? Y es mejor oponerse desde adentro Que oponerse desde afuera Por cierto y ese es un excelente tema Porque hay una serie de aspectos Que independiente Yo no voy a decir Que es lo que usted va a decir En unos minutos más Pero independiente de lo que ocurra Una de las cosas importantes Es que van a ocurrir Un montón de cosas Que van a afectar de manera Importante y significativa A todos los habitantes De las islas británicas Donde no van a poder decir nada Tomaron la decisión De no poder decir nada Así es De hecho es importante recordar Que no estamos hablando Al principio mencionamos Lo comercio Pero no solo comercio La integración O los tres principales ámbitos De la Unión Europea Son el tema de comercio Tanto en bienes como en servicios El tema de seguridad Donde no solamente Tienen una integración A nivel digamos De las alianzas militares Sino que además Todo lo que tiene que ver Con la seguridad interior Lo que sería La policía Por así decirlo También lo tienen Totalmente integrado Y la tercera Y el tercer ámbito Que tal vez es más polémico Era el tema migratorio Bajo las reglas De la Unión Europea Hay libre movilidad De factores Lo cual incluye La mano de obra Y por lo tanto Los ciudadanos De todos los 22 Países 28 28 28 países Sí, 27 28 28 países Miembros de la Unión Europea Pueden Trabajar libremente O podían trabajar libremente En Inglaterra Eso hizo que muchos Una migración Muy importante Sobre todo Los países menos desarrollados De Europa Oriental Causara La percepción Dentro de los Ciudadanos británicos De que estaban Siendo desplazados Por migrantes Y eso era algo Que realmente Los hacía sentirse amenazados Entonces Los ingleses Efectivamente En aquella oportunidad En el año 2013 El entonces Primer Ministro James Cameron Promete Que va a hacer Un referendo Para de una vez Por todas La gente Deje Perdón Su base Porque esto Es importante De llamarlo Conservadora Deje Por así decirlo Molestarlo Con ese tema Creyendo Que la gran Ciudadanos La gran mayoría De los ciudadanos Da los beneficios Que les había dado Durante todos estos años El pertenecer A la Unión Europea Y va a votar a favor Y toman entonces La decisión De el 23 de junio De 1916 Hacer el refrendo Y la pregunta Era muy fácil ¿Quiere Quedarse O salirse? Y hubo una campaña O sea Cargada De desinformación Alrededor De la decisión Aquellos que decían Que hay que salirse Lo pintaban Como si fuera La panacea ¿Por qué? Primero Porque ellos Iban a recuperar Su soberanía Hay que recordar Que la Unión Europea Tiene mecanismos Pansoberanos De administración De justicia Por ejemplo Entonces está La Corte Suprema Europea Que en última instancia Dirime Diferencias Entre conflictos Que pueda haber Por legislación Nacional Que se aparta De las normas Aprobadas A nivel de la Unión El tema Digamos Laboral Aunque en algunos casos Algunos países Hacían unas albedades El tema De medio ambiente Temas de comercio ¿Verdad? Entonces Muchos ciudadanos Sentían que ellos Estaban delegando Esa soberanía En un ámbito Del cual ellos No tenían control Este Ya mencionamos El tema Este De Migratorio Entonces Y eso es curioso Porque Si no es cierto Hay libre movilidad De 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 personas Hay condiciones Que bajo las reglas Vigentes Se pueden Establecer Sobre todo En lo que son Los derechos Al trabajo Cosa que Inglaterra Nunca había querido Hacer Sino que optó Perdón Gran Bretaña Optó por la Versión Radical Es mejor que no Vengan A través del Brexit Y Este Todo lo que tiene Que ver También Con La posibilidad Y esto es una Perdón También con la Contribución Que ellos hacían Al presupuesto De la Unión Europea Porque entonces Decían Los británicos Que Es importante Recordar Que al Tratarse De economías Que están En muy diferentes Estadios de desarrollo Contribuyen todos A un presupuesto común Y en función De Este Esas diferencias De desarrollo Había proyectos Específicos Que buscaban Equiparar A los más atrasados Con los más adelantados Entonces Uno Se podían En situaciones A donde un país Aportaba Más O bastante más De lo que En teoría Recibía de vuelta En servicios De proyectos Comunitarios Inglaterra Claramente Era no Eso Entonces Decían Que ellos No solamente Estaban Contribuyendo A países Que no Tenían Que Con Inglaterra Sino Que además Se quejaban De que Mantenían Una Burocracia Inmensa Lo cual No hay De tener Razón Es muy Grande La Burocracia Europea De Gobierno Europea Pero entonces Que también Ese iba A ser Un ahorro Para Las finanzas Este Del Erario Y que iban A poder Inclusive Hasta Dedicar Eso A atender En necesidades Más puntuales Como el Del sistema De servicios Salud Además Este Y todo esto Era gente Que estaba Digamos Más en la Derecha A pesar De que También Había Gente De la Izquierda Que quería Salirse Señalaban Que Eso El Ámbito De la Soberanía También Alcanzaba La Posibilidad De que Ellos Pudieran Suscribir Sus propios Acuerdos De libre Comercio De manera Bilateral Y no Tener que Esperarse A que Los 27 Países De la Unión Europea Se pusieran De acuerdo A la hora De negociar Con Corea O con Japón Por Por ejemplo Entonces Claro Dijeron Acá Es solo Ganar Ganar Vamos A tener Mayor Soberanía Vamos A ser Independientes Tener que Aceptar A migrantes Que no Queremos Tener Y además Vamos A tener Un ahorro A nivel De presupuesto Así lo Vendieron Claro Todos Los que Estaban En contra Que fueron Muy malos En transmitir Esto Trataron De señalar Que Eso Tenía Un costo Porque Hasta Ahora No solamente Europa Era La Existencia O la Pertenecia A este A esta Asociación Este De naciones Le permitió Inglaterra Tener un comercio Este Tanto De nuevo En bienes Como en servicios Muy productivo Con Europa Que es su primer Srecio comercial Entonces Al igual Como ocurre En Estados Unidos Y México Y Canadá Que hay una integración Digamos De las cadenas De producción Lo mismo Ocurre En Gran Bretaña Y por ejemplo Todas las Muchas de las De la industria automóvil Está Asentada En Inglaterra Para venderle En Gran Bretaña Para venderle a Europa El caso De Airbus Por ejemplo Que tiene En En Gran Bretaña Perdón Esa es la primera O segunda Más grande Constructora De aviones Del mundo El mundo Tiene 14 mil Empresos directos Y 100 mil Empresos indirectos Que van a desaparecer Si Literalmente A desaparecer Si Gran Bretaña Toma la decisión En estos días De salirse De De la Unión Europea Este El famoso tema De los tratados Comerciales Bueno Si Dejan de ser Parte De la Unión Europea Todos los tratados Comerciales Que tienen Dejan de estar vigentes Y tienen que empezar A negociar Digamos a nivel De países Pero son miles De tratados En diferentes ámbitos Que de la noche A la mañana Empiezan a regirse Por las reglas De la Organización Mundial de Comercio Nosotros vamos A negociar Con el canal De que nos deje Regresar Una vez que Se comunique Con las amigas Continuamos Amigas Amigos Escuchando A don Rafael Brenes Tratando De Ponerle Pies Y cabeza A algo Que Cada semana Y estoy Mintiendo Solo muy poquito Porque no es Cada semana Es más o menos Cada 15 días Que Doña Teresa May La primer ministro Del Reino Unido Que además Hizo campaña A favor Del quedarse Eso es un detalle Pero no es importante Visita Bon Esta semana Mientras conversamos Nosotros Ella puede estar En París O en Bon Conversando Porque Al día siguiente Tiene que ir a Bruselas Y Ha estado Conversando Y conversando Y conversando Y ahí me parece Que los europeos Que son 27 Y ahí no los 28 Porque Han sido Muy Sensatos Y prudentes En el sentido De que negociaron Y una vez que negociaron Dijeron Esto es lo que Se puede negociar Y no se puede Negociar Ni una coma Y me parece Que no es un tema Inflexible Sino Volver a poner Sobre esa coma A 27 Con todas Las diferencias Que hay Entre Europa del Este Y Europa del Oeste Europa del Sur Y Europa del Norte Es más o menos Capquiano De manera que Además Una vez Que se Cambia algo No se sabe Que más se va a poder Cambiar Por favor Don José Rafael Ese punto Es muy importante Este Y creo que refleja Un aspecto Muy interesante De cuál es el espíritu Que impulsa A la Unión Europea Y es el hecho De que todos los acuerdos Que se toman Tienen que ser por unanimidad Así que No sé Cuál es el país Más pequeñito Que puede estar Siendo parte De estos 27 Pero No, Malta Bueno Malta Tiene poder de veto Sobra decisiones Que toma la Unión Y podría Perfectamente Mentira Chipre Porque Chipre Solo la mitad De Chipre La mitad De Chipre Entonces Puede perfectamente Podría Si uno quisiera Estar en una posición Casi que de extorsionar A Gran Bretaña En el caso De que Ellos quieran plantear Una modificación En esta altura Del proyecto Lo que sí se ha dado Claramente Del lado europeo Que no lo hemos mencionado Es que hay como dos focos Los alemanes Que están a favor De En la medida De lo posible Acomodar Lo que se llama No sé si nos va a dar tiempo De llegar a este Un soft Brexit Y los franceses Que ya están un poco Hartos de que los ingleses Estén dándole tantas vueltas Al tema Que están diciendo Ya no más Entonces ahora que Ya estamos sobre el 12 de abril Y se va a cumplir el plazo Estas negociaciones De último momento Son claves Para determinar Si finalmente Se va a dar O no se va a dar La ampliación Y con qué propósito Porque Es importante señalar Que no solamente Ya ha tenido Un impacto Sobre la economía De Gran Bretaña La amenaza Y aquí quiero Un poco Ir tomando elecciones Para nosotros El tema De tener Las reglas De juego Claras Para el desarrollo Económico Es fundamental Y toda esta incertidumbre Que se ha generado Cerca de cuál va a ser El régimen En que Se van a relacionar La economía De Gran Bretaña Con la economía Europea Ha hecho que muchas compañías No se esperen Al último día Sino que ya han tomado Decisiones De trasladar Parte de sus operaciones A Europa Y esto En el sector De servicios financieros Ha sido claro Se han visto beneficiados Frankfurt fundamentalmente Y París A donde se han trasladado Las oficinas De O han ampliado Su operación Los grupos Multinacionales Financieros Más importantes Porque no están En capacidad De tomar riesgo Hay que acordarse Un pequeño dato Antes de eso Londres era El centro De Más importante Financiero De Europa Y yo creo que lo sigue Haciendo todavía Este De hecho los ingleses Estaban Pulseándola Como decimos De lotico Para que aun cuando Desalgan Ellos puedan Asumiendo Ciertos Compromisos Seguir siendo Considerados Parte del club Europeo Claro Porque no quieren Perder todos los negocios Que los europeos Desarrollan en Londres Porque Londres Claramente es el centro A la fecha Donde se genera Toda la liquidez A donde los mercados Son más dinámicos Y realmente Solo Frankfurt Compite en alguna medida Con Londres Pero bueno Volviendo al tema Al tema De Brexit Lo que si quería apuntar Es que igual Tratando de atraer Lecciones para nuestro país Usted Hacía al inicio Una introducción Muy interesante Están Los del equipo De los puentes Y los del equipo De los muros Y más o menos Así se dividió El electorado Inglés No fueron Conservadores Contra Liberales Laboristas Los liberales Son muy poquitos Allá Conservadores Contra laboristas Que en teoría Es derecha Contra izquierda Porque en los dos partidos Hay quienes están A favor de mantenerse En la unión Y quienes están A favor de salir ¿Qué es lo que cambia? Su visión Del mundo Hay quienes son Aislacionistas Y quienes más bien Piensan Que un país Mediano Como Gran Bretaña Se beneficia De ser parte De un club Mucho más grande Que le permite No solamente Tener acceso directo A una cantidad De recursos Tanto humanos Como materiales Y financieros Mucho más amplia Sino que además A la hora de ir a enfrentarse Con otras economías fuertes Como la norteamericana O la China Estarían negociando Desde una posición De fortaleza O los aislacionistas Que dicen que no Que no ven más allá Diría yo De sus narices Y se preocupan Por tratar De tener control De su entorno Más inmediato Limitando Esa integración Y Este Protegiendo De alguna forma Sectores muy específicos Como puede ser La agrícola En el caso De Gran Bretaña Entonces Se da esta división Y ahora Después de todo Después de dos años A donde Claramente El gobierno De Teresa May No hizo las cosas bien Hasta La última Semana Me parece Fue que invitó A la oposición A ser parte Del proceso de decisión Después de dos años De estar peleándose Entre ellos Con ellos mismos Porque la discusión Era dentro De los conservadores Los conservadores Tenían mayoría En el parlamento inglés Y a esta señora Se le ocurre La maravillosa idea De hacer unas elecciones Adelantadas A donde pierde Esa mayoría Y depende Del partido unionista Irlanda del norte Para seguir gobernando Y este es un tema En este caso Fundamental Porque cuando A los de Gran Bretaña Se les ocurre decir Que van a salir de Europa Se les olvida Que ellos no son Del todo una isla Que resulta Que Irlanda del norte Pega con Irlanda Y ahí No hay mar Entonces Ahí Si en el caso De tomar la decisión De salirse Van a tener que exactamente Volver a poner aduanas Y uno diría Bueno ¿Cuál es la complicación? La complicación Es que Irlanda En un proceso Larguísimo De una guerra civil Entre Irlanda del norte Católicos y protestantes Irlanda del norte Irlanda del sur Cuando firman Los acuerdos Del viernes santo Un tema Central Es la integración De Irlanda del norte Con Irlanda En el aspecto económico Que se favorece Porque compartían Reglas comunes En la Unión Europea Ese tema Que en el caso De Irlanda Es crítico Es hoy en día Tal vez La mayor Piedra En el zapato De los ingleses Para tomar una decisión Acerca de cómo Salirse De su relación Con la Unión Europea Porque Tienen que salirse Y de camino Encontrar una solución A la frontera Entre Irlanda del norte De hecho La propuesta La propuesta Que Teresa May Hace Es Vamos a salirnos Pero todavía No sabemos cómo Pero si nos vamos A salir es más Dice Teresa May Nos vamos a dar dos años Vamos a divorciarnos Eso es lo que dice Nos vamos a divorciar Hoy Vamos a hacer Una separación Pero como todavía No sabemos cómo repartir Los temas De la casa Vamos a tener dos años Para ponernos de acuerdo De camino Esperamos Que haya una nueva Tecnología Para el seguimiento De todas las mercancías Y todos los servicios De forma tal De que cuando Irlanda del norte Irlanda Queden integradas Eso se haga de forma automática Bueno No da una solución Y eso precisamente Fue la razón Por la cual Los más conservadores De su propio partido Rechazaron el acuerdo Porque decían Ese tiempo Este Que dice Mientras encontremos Una solución Puede Y pareciera Que puede ser Indefinido De ahí que Este Teresa May Requería aprobación Del parlamento Para esa Para su Brexit Como Aquellos que sigan Este tema Vieron que fue rechazado Tres veces Este Un pequeño detalle El El Previsit El referéndum No era obligatorio La aprobación En el parlamento Si es obligatorio Exactamente Bueno Eso es cierto Es que este tema Para tanto Sobre el tema De lo que es hablar De cuál es La El ejercicio De la democracia A través de un referendo Que no es vinculante Porque los suizos Lo tienen resuelto Ellos tienen reglas claras Y hay un referendo Y todo el mundo Sabe qué es lo que pasa Esto es Vamos a tener La opinión del pueblo Pero la opinión del pueblo No solamente no es vinculante Sino Que la mayoría De ese pueblo Se quedó en la casa Creo que votó El 35% A la gente Que podía votar De forma tal De que Ella no No ha logrado La aprobación Su propio partido No la apoya Y de camino Como esto era un fracaso En Inglaterra En Gran Bretaña Y perdonen Que me sigue diciendo Inglaterra En Gran Bretaña La agenda parlamentaria La controla En este caso La primer ministro Hay un procedimiento Extraordinario Donde el Congreso dice Nosotros nos vamos a apropiar De la agenda Toman esa decisión Que básicamente Lo que hace Le quita A la primer ministra El liderazgo En todo este proceso Y dicen Ahora sí Nosotros vamos a proponer Nuestras propias formas De separarnos De Europa Y votan Ocho alternativas diferentes Y ninguna Logra una mayoría A pesar de que Muchos diputados Parlamentarios Miembros del Parlamento Que se abstienen Ninguna Logra obtener una mayoría Entonces pareciera Que lo único En que están de acuerdo En el Parlamento Inglés Es en no estar de acuerdo Pues con ese Con ese Excelente conclusión Invitamos a las amigas Amigos A que tengan Una semana próxima Muy descansada Muy llena De cosas buenas Aquellos que Tienen Aspectos religiosos Pues que los Celebren Sus propias creencias Y Una semana Después de eso Regresaremos Pero quédense En esta semana En la próxima Y en todas Con Canal UCR Muchas gracias Don José Rafael Muchas gracias Gracias